Otro pabellón Abre otra escuela entre rejas Otra flor que no está Otro delincuente Que miente, roba Gobierna y se va Otra tormenta en mi cabeza Hace que no pueda parar de pensar Otra vez otro Boca River Que termina las piñas Arañando al final Otro entretenimiento Para mi alma sin ganas Tendré que encontrar Otra gran duda Se desnuda la noche Que me encuentra al final Otra vez sin paz Y en el medio No te encuentro Me hundo en la ciudad Por la nueve de julio Hoy con el miedo De no verte nunca más Pasan autos frente a mí Pasa la vida Se abre esta herida Como avenida por subir Otro vaso de cerveza Yo no te encuentro No te encuentro Me hundo en la ciudad Por la nueve de julio Hoy con el miedo De no verte nunca más Pasan autos frente a mí Pasa la vida Se abre esta herida Como avenida por subir Otra gran duda Se desnuda la noche Se desnuda la noche Que me encuentra al final Otra vez sin paz Y en el medio No te encuentro Me hundo en la ciudad Por la nueve de julio Hoy con el miedo De no verte nunca más Pasan autos frente a mí Pasa la vida Se abre esta herida Como avenida por subir Por la nueve de julio ¡Suscríbete!